Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anillo Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Que a la cantina Todos lo vian Todos lo tanto Se llama Roberto Ruiz Es el preferido de la muchacha Cuando llega a la cantina Todos lo miran Todos lo tanto Se llama Roberto Ruiz Es el preferido de la muchacha Es el truco que me gusta a mí Es el truco que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Es el truco que me gusta a mí Es el truco que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Y no se preocupen De la cantina Todos lo mismo No se preocupen Se llama Roberto Ruiz El preferido de los muchachos Cuando llegara la cantina Todos lo miran, todos lo dan Se llama Roberto Ruiz El preferido de los muchachos Si el taupe de mi también Es el taupe de la iguagina Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Si el taupe de mi también Es el taupe de la iguagina Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz No se preocupe No se preocupe, no se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe, no se preocupe No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe